Vamos a dar paso ahora al diálogo con el ingeniero Juan Pablo Hidalgo, candidato a asambleísta del Guayas Distrito 1, por Movimiento Creo, con quien hablaremos sobre sus propuestas legislativas. Adelante, Alberto, con la entrevista. Muy buenos días al ingeniero Juan Pablo Hidalgo, aspirante a la Asamblea por el Movimiento Creo. Ingeniero, le ruego respuestas cortas para poder abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Y usted plantea fomentar la inclusión de los jóvenes y las mujeres en el mercado laboral, dando mayor libertad de contrato en empresas. ¿Qué formato de contratación laboral plantea? Bueno, primero, buenos días, doctor Franco, y a todas las personas que están conectadas en esta entrevista. Lo primero que hay que hacer es que hay que impulsar la aprobación de una ley justamente que esté enfocada a la generación de empleo. ¿Qué queremos hacer nosotros? Facilitar la contratación, como yo lo llamo, hora trabajada, hora pagada, con todos los beneficios de ley, que es lo que en este momento no existe en el Ecuador. Los negocios se hacen a partir de compañías o como personas naturales. Ambas formas conllevan muchos requisitos para iniciar y para terminar el negocio. Liquidar una empresa es casi misión imposible. ¿Cómo piensa simplificar los requisitos legales para la constitución, operación y o cierre de negocios? Lo primero es ser amigos de la tecnología. Hay que tener un sistema que sea incluyente, que tenga toda la información conectada de todas las instituciones. Y segundo, que lo podemos hacer desde casa, desde la computadora. Lo que tenemos que facilitar es que esto sea de un término, de un periodo muy fácil, en la cual nosotros también no debemos pensar solo en liquidar las empresas, sino que tenemos que facilitar la creación de ellas, porque ahí está justamente la generación de empleo. Lo que tenemos que hacer es permitir que los pequeños y los medianos, microempresarios, empresarios, puedan invertir su dinero para que puedan seguir creciendo. Y tras eso complementar el cuidado de las empresas que ya existen en este momento y que están en funcionamiento. Existe una disposición de la superintendencia de compañías que mediante el valor de sus inventarios, el valor de su capital activo, el valor de sus activos, tienen que pagar una contribución a la superintendencia de compañías. ¿Usted ha pensado en revisarlo? ¿Usted conoce de esos montos? Mire, no solo lo de las supercompañías. Hay una infinidad de rubros que realmente lo que están haciendo en este momento es ahorcando al emprendedor o a los pequeños emprendimientos que tenemos que eliminarlos. Este es el momento de darle un tanque de oxígeno a las personas que quieren poner sus negocios. Nosotros les vamos a impulsar justamente la eliminación de impuestos y de tanta tramitología para incentivar que nuevas personas arriesguen su capital y generen empleo. Así ya está orientada a todo nuestro plan de gobierno. Es el momento de que salvemos a esos ocho de cada diez ecuatorianos que no tienen un empleo. Tenemos que nosotros reforzar e impulsar que ellos entren al mundo laboral formal. Impulsar emprendimientos competitivos con nuevas líneas de crédito es uno de esos postulados. Pero, ¿cómo controlar que la inversión vaya por buen camino, especialmente si es estatal, y no deje más bien una estela de créditos vencidos en perjuicios del Estado, de la banca estatal, del comercio, tal como ocurre normalmente con el banco actualmente llamado Ban Ecuador, Banco de Fomento? Miren, nosotros debemos darle la potencia al sector privado. Nosotros vamos a darle todas esas herramientas y ese entorno necesario para que los emprendimientos crezcan. Ahora, en el sector público lo que debemos tener es identificar personas probas que ocupen los cargos en los diferentes niveles en las bancas públicas, porque realmente lo que se ha visto, y estoy seguro que usted o muchas de las personas que me están viendo que nos han escuchado, que para acceder a uno de estos préstamos, tú tienes que darle una parte de lo que te entregan ese monto. Muchas veces yo he preguntado, ¿por qué no denuncian esto? Es por temor a que no le accedan a facilitar este crédito. Hay que nosotros acabar con estos sistemas de corrupción. Nosotros como asambleístas vamos a estar cercanos siempre a la gente para poder recetar estas denuncias y que el día de mañana la persona que sea extorsionada cada vez que acceda a un préstamo como decimos los exquereños, quieran pedirle una tajada, hay que ir a defenderlos, porque eso no puede ser posible que las personas que quieran y tienen la aspiración de implementar un negocio en medio del inicio de este proyecto le vayan ya quitando parte de este préstamo. Mejorar el acceso al mercado de los principales socios comerciales del Ecuador y a las mayores economías del mundo a través de acuerdos de comercio e inversión es otro de sus planteamientos pero quien negocia los acuerdos comerciales es el ejecutivo a los asambleístas les está prohibido intervenir en las labores propias de este ¿cómo lo va a hacer? Sencillo, el ejecutivo elabora, negocia pero llega todos los acuerdos comerciales al legislativo y nosotros vamos a estar siempre con la visión de poner más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador en palabras sencillas que las cosas que no se elaboren en el país lleguen con menos costo, valor para el ciudadano ecuatoriano y asimismo fortalecer el comercio de los productos ecuatorianos y colocarlos en los mercados internacionales hay que firmar los acuerdos comerciales con el Pacífico, con Estados Unidos, con Europa con Rusia, con todo hay que ser amigo del mundo Crear la plataforma Exporta Fácil que facilitará las ventas internacionales de emprendedores y de las pequeñas y medianas empresas ¿esto es que promoverá una ley que permita o impulse el comercio internacional con el uso de la tecnología? ¿cómo va a conseguir luchar contra los grandes exportadores de esa misma rama por ejemplo, el banano que no le da lugar a los pequeños productores para que exporten en grupo? Bueno, lo primero es con capacidad aquí en el Ecuador hay muchos y más capacitados que pueden emprender y destacar lo segundo, no hay que ver a las empresas grandes como una competencia sino también pueden ser socios estratégicos para fortalecer justamente la oferta en los mercados internacionales pero lo más importante es que la persona que quiera emprender que quiere iniciar las exportaciones de determinados productos tenga también la asistencia técnica del gobierno porque justamente el problema de los pequeños o los que recién inician con un negocio es que no tienen ese acompañamiento del Estado y ahí está justamente esta plataforma para facilitar la comunicación entre el pequeño productor y los grandes consumidores de determinados productos y ahí vamos a utilizar todas las herramientas digitales necesarias e implementadas Usted promueve la eliminación regulación disminución de algunos impuestos que obstaculizan el turismo entiendo que eso ya tiene que estar entonces dentro del plan de gobierno de su candidato a presidente porque la iniciativa de creación disminución o eliminación de impuestos proviene del ejecutivo Así es Mire, justamente hemos hablado de la economía naranja que esto tiene que ver todo con los espectáculos con el arte la cultura y el turismo en palabras sencillas el compromiso de Guillermo Lazo que es la persona que estamos respaldando en esta candidatura que es el candidato a presidente es crear las zonas francas de turismo en todo el territorio ecuatoriano es el momento de darle la oportunidad que vengan las inversiones y las personas que hayan tenido alguna actividad turística nuevamente puedan ejercerla y hay que darle ese tanque de oxígeno como es hace un momento para que la puedan iniciar y establecer Le agradecemos profundamente Ingeniero por haber estado con nosotros esta hora en la mañana que tengo un muy buen día Muchas gracias por aquí hemos estado nuevamente y no se olviden que el 7 de febrero es un día importante en el cual queremos contar con el respaldo de los ecuatorianos para dejar atrás todo este modelo chavista, socialista y darle paso al empleo a las oportunidades y lo mejor es la calidad de una buena vida de la familia ecuatoriana Conste que no le cobramos el comercial Un muy buen día Ingeniero Gracias